Sentimiento Y al despedir se lloraba sin poderla consolar Con sus besos le secaba las lágrimas que brotaban Y abrazados se juraban, nuestro amor no morirá Cumbia y lamento Estando en lejanas tierras una carta recibió Dice que su novia enferma triste y sola falleció Y cuando al cielo rogaba por el alma de su amada Lo sorprendió una emboscada y una bala lo alcanzó Y mientras agonizaba esta frase murmuraba Espérame novia amada pronto estaremos los dos Nuestro amor nunca se morirá Nuestro amor es amor inmortal Nuestro amor nunca se morirá Nuestro amor es amor inmortal Nuestro amor nunca se morirá Nuestro amor es amor inmortal Nuestro amor nunca se morirá Nuestro amor